¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver como conseguir a Gengar y vamos a necesitar un Pink Urchin Madre mía, la localización en el mapa sería básicamente en las playas Un Pokémon bastante común y es el Pokémon que vamos a necesitar para poder hacer el intercambio Yo he venido justo al lado de la playa que tendríamos en el gimnasio de tipo eléctrico Ya que luego vamos a tener que ir a esa ciudad para poder hacer el intercambio Vamos a buscarlo y ya lo tendríamos justo aquí Le lanzamos la Pokébola directamente para que tengamos ventaja en el combate Pero no vamos a hacer absolutamente nada más que capturarlo Le vamos a lanzar una Veloc Ball, nivel 20, no debería de tener ningún problema Y debería de capturarse a la primera, captura crítica, así que GG chicos Ahí está, capturado y ahora nos vamos a ir directamente a hacer el intercambio Para conseguir a nuestro Gengar, sabéis que Gengar es mi Pokémon favorito Me está doliendo no poder usarlo en este juego Ya dije que quería usar los regionales Al menos hasta pasarme el juego y ya luego la liga Pokémon Eso ya se verá Pero toda la parte de la historia del juego y demás Sí que quiero hacerlo con Pokémon regionales Bien, nos vamos a ir a Ciudad Leudal Nos vamos a ir a la zona norte Creo que era por ahí, no lo tengo muy claro Sé que está por el círculo central de la ciudad Pero no recuerdo cuál es el mejor teleport Así que lo vamos a buscar ahora en un momentito entre todos Estamos ya en Ciudad Leudal Y vamos a buscarla El centro era, no, por aquí o por aquí Me da igual, por uno de los dos lados Y nos vamos a ir, lo dicho, al círculo central de la ciudad Que sería este de aquí Por aquí no está Tampoco la estoy viendo Vamos a ir un poquito rápido Una vez ya sepamos el sitio Lo dejamos marcado en el mapa, ¿de acuerdo? Para que vosotros vayáis del tirón No, por aquí tampoco Aquí está Vale, 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 vale Aquí está, justo en el otro lado, ¿no? Teníamos que haber venido por el otro sitio Pero bueno Sin más Esta chica de aquí Que tiene el globo en naranja Vamos a ver la localización exacta en el mapa Que sería este punto de aquí Podéis venir desde el otro teleport Vais a tardar menos, creo Pero bueno, sin más Vamos a hablar con ella y a ver qué nos dice Me haría tanta ilusión tener un Pokémon Que pudiese surfear No tendrás un Pinkurchín Que quieras cambiar por mi Haunter Recordad que Haunter Ya lo hemos dicho Pero evoluciona con intercambio Es decir, que cuando nos pase ese Haunter Va a evolucionar Venga, le pasamos el Pokémon Le vamos a decir que sí ¿Te parece bien cambiar ese Pinkurchín? Efectivamente, me parece genial Te lo puedes quedar Y puedes hacer surf con él Y con los pinchos Cuidado no te pinches, ¿eh? Cuando estés haciendo surf Y vamos a ver cómo ha llamado a Gengar Por favor Espero que no lo hayas llamado Yo que sé Pichuchi o algo así, ¿sabes? Porque, en fin Vamos allá Ahí tendríamos ya nuestro Haunter Estrella está enviado a este Umbra Umbra La ha llamado Umbra, ¿eh? Ok Y directamente Evoluciona este Haunter Porque ha sido por intercambio Así que directamente Vamos a recibir a nuestro Gengar Vamos a mirar también las estadísticas A ver qué tal está Lo mismo que con Gooper Va a ser exactamente igual para todos Lo único que cambia creo que es la naturaleza Tenemos ya nuestro Gengar De paso ya lo chequeo en mi Pokédex Porque no lo tenía Tengo ganas también de completar la Pokédex Pero todavía me falta bastante Llevo unos 260 más o menos Sin hacer nada y sin buscarlo También te digo O sea, simplemente yendo por el mapa Y capturando todo lo que veo que no tengo ¡Uh! Es verdad que evoluciona Ahí está Que seas feliz con tu Pink Urchin Madre mía Vaya nombre Me podría haber puesto un nombre más normalito Yo que sé Manolo, por ejemplo Ni idea Aquí tendríamos ya A nuestro queridísimo Gengar Qué bonito es Qué bonito es Y qué rabia Que no tenga Una versión Shiny decente Como la Mega Podría ser blanco en Shiny Y sería precioso Y no solo la vengo azul Pero bueno En fin Ahí tendríamos a nuestro Gengar Madre mía Pero si me está atravesando Pero Gengar Gengar Pórtate bien hombre En fin Vamos a ver las estadísticas En un momentito Vamos a ver qué tal está este Gengar Trenador estrella La ha llamado Umbra Con teratipo fantasma Cuerpo maldito Puede anular el movimiento usado en su contra Ha salido rápido en ataque Y bueno malo en defensa Así que sin más Vamos a ver qué puede recordar ¡Uh! Mal de ojo Puño sombra Clonatipo Canto mortal Rayo confuso Voy a aprender bastante Lenguetazo Hypnosis ¡Wow! ¡Wow! Viene bastante preparado Ojo eh ¡Wow! Me gustaría usarlo Ya sabéis Gengar Me gustaría Me gustaría mucho Que estuviera en mi equipo Pero bueno De momento lo vamos a dejar por aquí Ya hemos visto Cómo conseguir a ambos Pokémon Así que chicos Vamos a dejar Como no A Gengar Durmiendo En su estado natural Que sería durmiendo Y continuamos Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto Cómo conseguir A Guper Azul Y hemos visto también Cómo conseguir A Gengar Para todos aquellos Que no tengáis El online Que sepáis Que lo podéis conseguir De esta forma Una forma bastante fácil Y que lo podéis hacer Casi al principio De vuestra aventura Cuando lleguéis al gimnasio De tipo eléctrico Ya directamente Lo podéis conseguir Sin problema Que no tenéis nivel Simplemente capturáis A un pink urchin De estos Y venís aquí Y lo intercambiáis Ya habéis visto Que no os pide Ningún tipo de nivel Ni nada Así que también Bastante fácil De conseguir Y poquito más Por aquí voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así Ya sabéis Dadle al like Y suscribiros al canal Adiós